Andan diciendo por ahí Rumbero, rumberito bueno Prepárate para gozar Esta es la rumba que tumba Si tú no te agarras bien seguro te va a tumbar Rumbero, rumberito bueno Prepárate para gozar Esta es la rumba que tumba Si tú no te agarras bien seguro te va a tumbar Esta es la rumba que tumba Esta es la rumba que tumba Esta es la rumba que tumba Rumberito, ven Esta es la rumba que tumba Cuando yo canto mi rumba Los rumberos me saludan con admiración Esta es la rumba que tumba Rumbero, 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 rumbero Rumbero, 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 rumbero... ... Rumba que tumba Esa es la rumba que tumba Oye, yo le digo a mi morena La rumba que tumba Vamos a gozar de esa rumba La rumba que tumba Que no puede tumbar La rumba que tumba Nos tenemos que abrazar La rumba que tumba Esta es la rumba que tumba Rumberito, rumbero bueno Prepárate a gozar con la rumba Esta es la rumba que tumba Oye la rumba que tumba Tumba, tumba la rumba que tumba Esta es la rumba que tumba Cuando yo estoy bailando Oye la rumba me tumba Oye bien Esta es la rumba que tumba Báilala, gózala, gózala, gózala Báilala, así baila Mi rumba, mi rumba, mi rumba Mi rumba, mi rumba, mi rumba Andan diciendo por ahí Que rumba que tumba Oye la rumba que tumba Que tumba, que tumba, que tumba La rumba que tumba Tumba, la que tumba, la que tumba La rumba que tumba Oye la rumba que tumba La rumba que tumba Oye la sí, sí, baila mi rumba La rumba que tumba Baila cosa buena pero mira caballero en tu que es la rumba, la rumba que tumba. La rumba, la rumba, la rumba, la rumba que tumba. La rumba que tumba. La rumba que tumba. Andan diciendo por ahí que tú no bailas la rumba, esta es la rumba que tumba. Y nos fuimos.